Gracias por ver el video. El Salvador dijo que estudiar las escrituras. Con esa misión, como decía el hermano Pulito en la introducción, con esa misión estamos aquí para estudiar. En primer lugar, yo no voy a pensar que yo soy un sábado todo. Yo tengo que estudiar todos los días y cada día uno aprende más. Cada día uno aprende más para poder hacer la voluntad de nuestro país. Les invito para que dobremos nuestras rodillas, como ya se veis a toda la acción, para que podamos pedir a nuestro país que haya anunciado su presencia. Amante Padre Celestial, En esta mañana de Santo Sábado, un grupo de tus hijos, aquí en pleno contacto con la naturaleza, nos reunimos en este lugar que fue levantado como un santuario para ti, para que a través de tu espíritu tú estés con cada uno de nosotros, que nos des a todos sabiduría para poder entender tu palabra, nos dé sabiduría para poderla aceptar, para poder escudriñarla, y al mismo tiempo sabiduría para poder preparar para el tiempo que estamos viviendo. Muy cercano ya a la segunda venida de tu hijo, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y podamos vivir junto a ti, junto a él, por toda la eternidad. Amén. Que tu presencia, Padre, sea aquí, que no sean nuestras palabras, sino que sean tus palabras las que penetren en el corazón de cada uno, para que todos podamos entender tu verdad para este tiempo del fin. Amén. En el nombre de tu hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Quiero explicar, hermanos, que tenemos ya, no hemos podido sacar copias francamente, porque hemos levantado ya nuestro campamento de roca, hemos ido tardos, pero hacía tiempo que estábamos escuchando la voz y el deseo de salir a la ciudad, de salir de roca, y bueno, salimos el miércoles cargados con valijas, cargados con maletas, y de momento estamos en casa del hermano Pulito y Valeria, y el próximo miércoles o jueves salimos ya hacia Santiago sin saber de dónde, hermanos, dónde nos vamos a quedar. Entendemos que hay un tiempo corto y aprovechamos también las invitaciones que nos han hecho de algunos lugares para estar compartiendo la Escritura y al mismo tiempo estamos orando para ver dónde el Creador desea que estemos. Tenemos ya un tema que estuvimos compartiendo con ustedes hace cinco semanas aproximadamente, al día 5 de febrero, si no recuerdo mal, estuvimos aquí compartiendo temas de la fiesta solemne, este ya totalmente editado, aquellos que lo quieran totalmente gratis, y la cuestión de después pedirlo, y a través del hermano Pulito haremos copias para que en un momento oportuno cada uno de ustedes lo pueda recibir, o bien, si nos da la dirección, se puede mandar por correo de donde estemos, como así lo estamos haciendo con otros hermanos a nivel mundial que nos están pidiendo material. También, hermanos, va a estar a disposición de ustedes, en formato digital o también impreso, citas por temas para considerar. Citas que he estado extrayendo de diversas lecturas, del Espíritu de profecía, con temas tan importantes como apostasía, y hermana de la caída a Babilonia, citas de Daniel y Apocalipsis, advertencia del carácter, del señamiento, de la unidad en la fe, la verdad presente, citas de lo que pasó en 1844-1888, que tienen que ver con el tiempo del fin, la iglesia que Yahweh tiene en la tierra, es decir, de momento hay 5 temáticas, 15 temáticas, perdón, a disposición de aquellos que lo quieran decidir, y tengo ya preparados más, que ahora simplemente falta transcribirlas, y pasarlas en la computadora, para poderlas imprimir y compartir. Todo eso está a disposición de aquel hermano en la fe, no importa si es o no es, si está dentro o está fuera, no importa porque yo no hago excepción de personas, es simplemente con el mero deseo de compartir, aquellas verdades que encontramos en la Sagrada Espíritu. El tema de hoy hermanos, es un tema que yo escuché por primera vez, aquí, en este mismo lugar. Hará 4 o 5 años, después de estar compartiendo, en momentos con la hermana Anita, y con el hermano Julito, y con un patrimonio que estaba aquí, en aquella época, de guardián, o de compañeros, cuando terminó la actividad, o el encuentro, o el tema que estuvimos compartiendo aquí, en la dependencia de aquí atrás, me dice, hermano, usted está totalmente equivocado. Dice, el nombre de Jehová no es correcto, y el nombre de Jesús, no es correcto. Se llama Yahweh Yeshua, pero bueno, explíqueme, nadie me supo explicar. Usted sabe que cuando salimos con mi esposa, llegamos a la convicción, de que aquel que no sabe explicar, mejor que se callen, porque lo que cree es más incertidumbre, que verdad es. Pero más no yo creo que al creador del universo, a todos, en algún momento dado, nos manda una segunda oportunidad. Aquella primera, nadie puso énfasis en decir, mira, el nombre de Yahweh es así, 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 o el nombre de Yeshua es así, 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 nadie nos dijo nada. Pero ahora como 3, 4 años, el tiempo pasa muy rápido, unas hermanas llegan de Australia, y creo que estuvieron por aquí, por Chile, porque nos pidieron información, de hermanos de Chile, y yo les di la información, que ya me pidieron. Lleguen a Buenos Aires, nos llaman por teléfono, habían averiguado bien nuestro teléfono, hermano, somos las hermanas tal, acabamos de llegar a Australia, estamos en Buenos Aires, queremos hablar con usted, porque tenemos un mensaje para usted. Cariño, ¿cuál será este mensaje? no tengo ni idea, vinieron a casa, ¿saben ustedes cuál es el mensaje que traían? ¿saben cuál era? el nombre, sin haberlo pedido, el nombre, y el nombre venía, bien informado, bien detallado, como tiene que ser un estudio, hermano, no hay que decir, mira, estás equivocado, no se llama Jehová, ¿cuál es su nombre? se llama Jehová, ¿pero por qué se llama Jehová? no tengo ni idea, pero se llama Jehová, no es nombre. Cuando estas dos hermanas nos dejaron algo para leer, mi esposo y yo, juntamente con otra hermana que había allí, que también estaba compartiendo con nosotros unos días de vacaciones en nuestro hogar, empezamos a estudiar, empezamos a orar, y llegamos a la plena convicción, ella y yo, y aquella hermana después, llegó a la misma convicción, de que estábamos totalmente equivocados. Y no es porque alguien venga de Australia y no lo diga, sino porque cuando uno siente realmente deseo de estudiar, el espíritu toca el corazón de la persona, y el espíritu va abandonando, aquel corazón endurecido por la tradición. Nosotros, hermanos, recibimos, llevamos, mejor dicho, 1700 años, debiendo de una educación totalmente católica, apostólica, y romana. No olvidemos nunca nada. Nuestra tradición, nuestra mente es totalmente romana. Nuestra mente es totalmente católica. Y cuando entendemos que hemos sido educados en una enseñanza totalmente católica, y católico va en contra del verdadero pueblo que Yahweh tiene hoy aquí en la tierra, podemos llegar a la convicción de que hemos estado totalmente equivocados. Y es posiblemente que alguno de ustedes rasguen sus vestiduras, pero no lo hagan, hermanos. No lo hagan. No hagamos como el sumo sacerdote que rasgó sus vestiduras cuando yo escuchar que aquel que iban a crucificar era el Hijo de Dios, rasgó sus vestiduras. El medio hecho de rasgar sus vestiduras al sumo sacerdote, él mismo se estaba condenando a muerte, porque él no podía rasgar sus vestiduras. No vayamos a rasgar nuestras vestiduras, y permitamos que el Espíritu, la mente rompa nuestro endurecido, para que podamos entender la verdad que encontramos en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura